¿Tú crees que de verdad se van a enfrentar por el amor de Arenita? Mónica, se dice que Patricio y Spong están discutiendo por el amor de Arenita Sí, no, es que se están enfrentando por el amor de Arenita Uy, es verdad, Mónica, vamos a ver cuándo los dos ganan Spong y Patricia no se enfrenten Spong y Patricia no se enfrenten Mira, Mónica, igual se están enfrentando ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? A la chica se le escapó el burro de Shwek Sí, así se dio cuenta que esa chica atrapó a Shwek Wow, de seguro que está con la esposa Yo creo que Fiona también está ahí, vamos a ver Mónica, acabé de ver que encontraste a Shwek Sí, amiga, pero se me acabó de escapar Pero mira, ya va ¿Tú crees que el burro de Shwek se quiere escapar de la chica? Al duende le gusta limpiarse los zapatos Amiga, ¿se te diste cuenta de lo que está haciendo el duende? Uy, sí, amiga, y el duende se está llevando los zapatos Uy, es verdad, vamos a decirle que no se los lleve ¡Vamos, te suelta los zapatos de esa señora! ¡Vamos, te suelta los zapatos de la señora! Mira, amiga, que no se está sentando ¿Tú crees que el duende se llevará a los míos? Encontramos la billetera millonaria Mamá, ¿se te diste cuenta de esa cartera que está botada? Sí, mi hijita, esa señora está cogiendo dinero de esa cartera Uy, mamá, capaz no es de ella, vamos a decirle al dueño Señora, déjese dinero que no es suyo Señora, déjese dinero que no es suyo No, señor, es mío ¡No! ¡Sí, es mío! ¿Tú crees que esa billetera no es de ella? Encontramos al maestro Roshi Mamá, ¿se se da cuenta que ella está viniendo hacia nosotras? Sí, mi hijita, ¿no se da cuenta que es maestro Roshi? Uy, es verdad, mamá, vamos, que yo quiero conocer Maestro Roshi, ven que te quiero conocer Maestro Roshi, ven que te quiero conocer Mira, mamá, que se arrepintió en su escuela ¿Tú crees que el maestro Roshi no me quería conocer? El hombre hachizado por la bruja Mamá, ¿se se da cuenta que ese hombre está besando el árbol? Sí, mi hijita, ese hombre está hechizado por la bruja Uy, mamá, pobrecito, vamos a ayudarlo ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que la bruja lo hechizó para enamorarlo? El lago del duende ¿Mamá, si se da cuenta que ella está saliendo de ese lago? Sí, mi hijita, no se da cuenta que ese es el lago donde se baña el duende Uy, mamá, es verdad, pero vamos, que yo lo quiero conocer Mira, que dice el lago donde quiere que me vaya a bañar con él Mi hijita, no vayas, no vayas Mamá, ahí está viniendo ¿Tú crees que el duende nos va a seguir? Encontramos al zombie del parque Mira, ¿qué te dice cuenta que ese zombie está saliendo tras ese árbol? Uy, sí, amiga, mejor va bueno porque yo nos pude atrapar Uy, ¿es verdad, mamá? ¿Saca, no te tengo miedo? Zombie, sal, que no te tengo miedo Mira, mira, ¿qué te dice? ¿Tú crees que el zombie se nos presentará? Encontramos a los marcianos en el parque Mamá, ¿se se da cuenta de qué parecen esos ojos? Uy, sí, mi hijita, esos ojos de la marciana que viene por ti Uy, no, mamá, yo tengo mucho miedo, pero vamos a llamar Marciano, sal Marciano, sal Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que esos marcianos nos pueden hacer algo? La chica del tercer ojo Mamá, ¿se se da cuenta de lo que le está pasando a esa chica? Sí, mi hijita, a esa chica le está saliendo un tercer ojo Uy, sí, vamos a ayudar, mamá ¿Qué le está pasando? Señora, me dale un tercer ojo ¿Tú crees que eso es normal? Atrapamos al duende de la ciudad Mamá, ¿se se da cuenta de lo que está haciendo esa señora? Sí, mi hijita, esa señora atropó unos duendes Uy, es verdad, mamá, vamos que yo le estoy con los duendes Señora, ¿qué está haciendo? ¿No te das cuenta de que estoy atrapando unos duendes? La señora estaba preocupada porque lo había atrapado Comenta si crees que debemos irnos